El siguiente tema que vamos a encarar tiene mucha importancia en las últimas convocatorias y es el tema de la infección respiratoria. Y dentro de la infección respiratoria, fundamentalmente, las neumonías. Son múltiples los agentes que pueden producir neumonía. Vamos a señalar algunos de los más importantes. En términos globales, el agente teológico más prevalente en las infecciones neumónicas es el streptococcus neumonial, el neumococo. Esos son aplicables fundamentalmente a las neumonías adquiridas en la comunidad. Hay algunas situaciones específicas, tales como la insuficiencia renal crónica, sobre todo en pacientes que estén sometidos a hemodiálisis, la diabetes mellitus o una situación de pandemia glical, que facilitan o predisponen a las infecciones respiratorias o neumonías ocasionadas por estafilococo aureus. De hecho, siempre que después de presentar un cuadro gripal, el paciente comience con clínica o con pedagogía sugerente de una neumonía bacteriana, hay que sospechar la posibilidad de que haya tenido lugar una complicación consistente en la sobre una infección bacteriana de una neumonitis previa por gripe, y siempre hay que pensar en la posibilidad de que el estafilococo aureus puede estar implicado. En ese sentido, y como nota anecdótica, cabe recordar que durante la pandemia de gripe española, que tuvo lugar en el año 1919 en Europa, y creo que serán más víctimas mortales que la Primera Guerra Mundial, se cree que gran parte de las muertes que tuvieron lugar en esa pandemia no se debieron necesariamente a la acción del propio virus de la gripe, sino al desarrollo de complicaciones infecciosas de naturaleza bacteriana en forma de neumonía, fundamentalmente por estafilococo aureus, en una época en la que todavía no disponíamos de tratamientos antibióticos. Los pacientes alcohólicos están especialmente expuestos a presentar neumonías ocasionadas por anaerobios y por clepsiela neumoníae. En ese sentido, la clepsiela neumoníae tiene unas expresiones radiológicas bastante características. La neumonía por clepsiela neumoníae, típicamente, es una neumonía que se denomina pesante, es decir, una neumonía con mucha condensación alveolar, con mucha condensación parenquimatosa, y que desde un punto de vista radiológico, da lugar a un signo muy característico, que es el del abombamiento de la fisura. Respecto a los anaerobios, los alcohólicos están expuestos a presentar episodios de broncoaspiración que puedan ocasionar infecciones mixtas o infecciones polimicrobianas, en las cuales están implicados los patógenos o las bacterias anaerobias. Los pacientes con ECOC tienen riesgo de presentar neumonías ocasionadas fundamentalmente por neumococo, por moraxela catarrhalis y por haemófilus influenzae. Cabe la pena recordar que no todas las cepas de hemófilos influenzae son cepas encapsuladas. Os recuerdo cuando hablamos de los pacientes exprientonizados y las infecciones frecuentes en este tipo de paciente, que uno de los factores o uno de los agentes que ocasionaban o que pueden ocasionar infección rara en el paciente exprientonizado es el haemófilus influenzae tipo B. El haemófilus influenzae tipo B constituye las cepas encapsuladas del haemófilus, a diferencia de las infecciones ocasionadas en adultos por haemófilus influenzae, que habitualmente suelen estar causadas por cepas no encapsuladas. Por tanto, cuando hablamos de infección en el paciente ECOC, por ejemplo, por haemófilus influenzae, nos vamos a decir fundamentalmente a cepas no encapsuladas, frente a las cuales, dichos a depaso, no disponemos de vacunación, a diferencia de lo que ocurre con el haemófilus influenzae tipo B. La situación es que hipogamagulubrinemia, como por ejemplo la leucemia ninfática crónica o el minoma múltiple, predispone en el desarrollo de infecciones por gérmenes encapsulados, igual que acabo de recordar en el caso de la exprientomía, y por tanto hay que recordar el mayor riesgo que presentan nuestros pacientes de presentar neumonía por neumococo y por haemófilus influenzae, en este caso tipo B, es decir, una cepa encapsulada. En general, la neumonía nusocomial y particularmente la neumonía asociada a la ventilación mecánica va a estar ocasionada fundamentalmente por vacilos a los negativos, como por ejemplo la pseudomonas aeruginosa y en un buen porcentaje de ocasiones por estacilococo aureus. Desde un punto de vista clínico puede ser interesante recordar la existencia de algunos factores epidemiológicos que predisponen a presentar neumonía por algunos patógenos concretos. Esto puede ser útil, por ejemplo, en un caso clínico en el que, si nos presenta un paciente con neumonía, dará algún detalle en el enunciado que nos permita orientar hacia el agente etiológico más probable. En ese sentido, los pacientes con neumonía que hayan estado en contacto con el ganado de quino, es decir, con caballos, presentan más riesgo de presentar neumonías por un vacilo crampositivo anerobio, que es el Rodococcus equin. El Rodococcus equin produce fundamentalmente neumonía necrotizante en pacientes con algún tipo de inmunodefresión celular y de hecho uno de los factores serios o más característicos para la neumonía por Rodococcus es el síndrome de inmunodefrencia humana adquirida, el SIDA. El contacto con pájaros, particularmente con periquitos o con cacatúas o con loros, predispone a la infección que conocemos como SITACOSIS. La SITACOSIS está producida por la clamidófila SITACI, que es un cocobacilo gram negativo de acción preferentemente intracelular y que ocasiona cuadros sobre todo en pacientes que están en contacto con pájaros, como puedo comentar. El contacto con el ganado facilita o predispone para la infección por COXILABURNETI. En el caso de COXILABURNETI estamos hablando igualmente de un cocobacilo gram negativo que produce un cuadro clínico que usualmente denominamos como FIEBRE-Q. La FIEBRE-Q es particularmente frecuente en determinadas zonas del norte de España en las que existe mayor contacto con el ganado y da lugar a dos tipos de cuadros. Hay formas agudas y formas crónicas de FIEBRE-Q. La FIEBRE-Q aguda característicamente cursa con neumonía. Las situaciones en las que existe un aumento en agua dulce facilita el desarrollo de neumonías por agromonas hidrófila, mientras que las situaciones que condicionan un aumento en agua salada o en agua de mar facilita la neumonía por francisela filomiragia. Uno de los agentes específicos de neumonía más preguntados y que por tanto va a requerir una atención un poquito más específica por otra parte es la neumonía ocasionada por legionela neumófila. La legionela neumófila da lugar a brotes de neumonía que tengan lugar en ambientes cerrados. Ambientes cerrados como puede ser un hotel, un crucero por el Mediterráneo o una convención de la CTO. Los primeros brotes de neumonía por legionela neumófila se describieron en los años 70, en 1976 en Estados Unidos, en un hotel de Filadelfia, en la cual estaban concentrados excombatientes pertenecientes a una asociación denominada la Asociación de Legionarios Americanos. Estos excombatientes fueron capaces de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial o a la Guerra de Corea, pero por desgracia muchos de ellos no sobrevivieron a este vacilo gran negativo que es la legionela que se describió por primera vez en este brote y que por tanto se decidió denominar con la nombre de legionela en honor a la legión americana que fueron los pacientes en los que se diagnosticó por primera vez. La legionela neumófila en el sentido de que produce o puede producir dos tipos de cuadros. Tenemos en primer cuadro la que habitualmente se denomina enfermera de los legionarios que básicamente son cuadros de neumonía que en ausencia de tratamiento eficaz presenta una mortalidad muy elevada, hasta del 40% y el otro cuadro más característico se denomina fiebre de Pontiac. La fiebre de Pontiac, que también lleva el nombre de la localidad estadounidense en la que se describió por primera vez es un cuadro mucho más banal que está constituido fundamentalmente por el desarrollo de fiebre, cefalea, artromialgias y habitualmente suele ser un cuadro autolimitado y que insisto, no se acompaña de mortalidad a diferencia de lo que ocurre con la enfermedad de los legionarios. Las infecciones ocasionadas por legionela tienen un desencadenamiento común y es la presencia de torres de refrigeración o aparatos de aire acondicionado en cuyo interior se puede acumular esta bacteria y se difumina o se disemina y se adquiere por inhalación de forma que llega al parenquímico pulmonar y de lugar al desarrollo de infección. Otra posible presentación epidemiológica de diversos agentes específicos de neumonía es en forma de microepidemias por ejemplo, microepidemias que tengan lugar no en un ambiente tan cerrado como hemos comentado en el caso de legionela sino por ejemplo, en un campamento o en una institución penitenciaria o en un cuartel militar. En estos casos siempre hay que pensar en la posibilidad de que las infecciones respiratorias estén ocasionadas por ejemplo por micoplasma neumonía o bien por algún virus y en ese sentido podemos destacar completamente el aderovirus. Desde un punto de vista clínico radiológico podemos distinguir cuatro patrones distintos en neumonía. La neumonía más habitual es la que denominamos neumonía lovar o neumonía alveolar. Como podéis ver en la imagen desde un punto de vista radiológico se caracteriza por el desarrollo de un infiltrado que característicamente afecta a un lóbulo habitualmente solamente uno aunque hay formas bilaterales que suele ocupar la totalidad de ese lóbulo o al menos un segmento más o menos amplio del mismo y que además presenta un signo radiológico muy característico que es el broncograma aéreo. La explicación del broncograma aéreo desde un punto de vista histopatológico radica en el hecho de que en la neumonía lovar o neumonía alveolar el infiltrado inflamatorio conformado por polimorfomopilares otras células inflamatorias y las células bacterias afecta casi exclusivamente al alveolo en tanto que las pequeñas vías respiratorias como los bronquiolorespiratorios o los conductos alveolares se encuentran respetados es decir, la inflamación no afecta al bronquiolo por tanto, desde un punto de vista radiológico nos vamos a encontrar con la posibilidad de que veamos en una especie de imagen en negativo la presencia del broncograma aéreo es decir, la silueta que deja el bronquio en una zona que está recubierta creada por el CIDI-BRO por inflamación alveolar desde un punto de vista clínico este patrón radiológico de neumonía alveolar o neumonía lovar se corresponde fundamentalmente con lo que denominamos el síndrome típico el síndrome típico en una neumonía hace referencia al cuadro constituido fundamentalmente por fiebre elevada con escalofríos dolor pleurítico sobre todo con la tos o con las excursiones respiratorias y espectoración además una espectoración característicamente mucopurulenta este cuadro de neumonía lovar o alveolar que se presenta habitualmente en forma de síndrome típico está ocasionado fundamentalmente por neumococo como agente más característico también tenemos otros muchos agentes hidrológicos como la clefis y la neumonía que ya hemos comentado en el caso de los alcohólicos pero sin duda el neumococo constituye el patógeno más característico o más relevante en los cuadros de neumonía lovar o alveolar el otro patrón radiológico característico es el que veis en la imagen y que denominamos bronconeumonía en el caso de la bronconeumonía el infiltrado ya no se circunscribe a un único lóbulo o a un segmento más o menos amplio de un lóbulo sino que como podéis ver afecta de forma difusa y sobre todo bilateral en forma de múltiples nódulos de tamaño más reducido estos nódulos no llegan habitualmente a cualester y por tanto habitualmente no ocupan la totalidad de un lóbulo o de un segmento sino que se circunscriben a zonas relativamente limitadas del paréntesis no pulmonar pero sobre todo con una distribución muy característica bilateral en el caso de la bronconeumonía no nos encontramos con el signo radiológico que sí que hemos visto en la neumonía lovar y que hemos definido como broncogramaero e igualmente la explicación la debemos encontrar en la histopatología así como en la neumonía alveolar o lovar comentábamos que el infiltrado respeta el bronquiolo y la pequeña vía aérea respiratoria en el caso de la bronconeumonía como su propia homéldica afecta también al bronqui por tanto tenemos afectación tanto del parenchima pulmonar como del bronquiolo y por ello no existe posibilidad de que tengamos esa imagen negativa del bronquio que hemos definido que hemos dado a llamar broncogramaero por tanto el patrón radiológico de bronconeumonía cursa sin broncogramaero desde un punto de vista clínico las bronconeumonías se suelen presentar con síndromes típicos igual que el que hemos escrito en el caso de la neumonía lovar o alveolar y desde un punto de vista etiológico los agentes que más característicamente producen bronconeumonía son el estafilococco aureus y los ácidos gram negativos por ejemplo las entero bacterias el tercer patrón clínico radiológico de neumonía que vamos a recordar es el de la neumonía intersticial la neumonía intersticial se caracteriza como podéis ver en la imagen por una afectación más o menos bilateral del intersticio pulmonar no existe por tanto ninguna imagen de condensación angular por supuesto no tiene sentido que hablemos de broncogramaero en este tipo de neumonía y lo que tenemos es una afectación generalmente bilateral y difusa del intersticio bien sea en forma de patrón reticular o retículo nodular desde un punto de vista clínico la neumonía intersticial suele pulsar por lo que denominamos síndrome atípico el síndrome atípico presenta importantes diferencias respecto al síndrome típico a saber los pacientes no suelen presentarse con fibra elevada sino más bien con febrícula no suele existir tanta postración o tanta afectación del estado general en el síndrome atípico de hecho su evolución suele ser un poco más subaguda es decir el paciente puede llevar ya unos cuantos días con clínica hasta que decide consultar a su médico o acudir al servicio de urgencias en el caso de la neumonía atípica o del síndrome atípico además no suele presentarse el dolor pleurítico que tan característicamente hemos comentado en los cuadros de síndrome atípico y por último no suele existir tos con espectoración purulenta en todo caso puede haber tos pero habitualmente hay características no productivas o tos irritativa este patrón intersticial que cursa con un síndrome atípico se ve ocasionado por lo que denominamos gérmenes atípicos gérmenes atípicos para neumonía serían por ejemplo el micoplasma neumonía la clamidófila neumonía la clamidófila sitachi y ya hemos comentado que es el agente responsable de la citacosis por ejemplo las neumonías que dicen viral por ejemplo una neumonía por el virus de la gripe o por el adenovirus o por ejemplo la propia neumonía por coxiela burneti la forma aguda de fiebre Q y el cuarto y último patrón clínico radiológico de la neumonía que vamos a comentar es el que en sentido amplio podemos denominar neumonía necrotizante o absceso de pulmón tanto la neumonía necrotizante como el absceso de pulmón comparten una base histopatológica común y es básicamente la necrosis de lo propio parenquiemo pulmonar de hecho la diferencia entre neumonía necrotizante per se y absceso pulmonar es básicamente una cuestión de dimensiones habitualmente cuando el instituto radiológico mide más de 3 centímetros se tiende a hablar de absceso pulmonar mientras que previamente no llega a esa consideración y deberíamos considerarlo como neumonía necrotizante desde un punto de vista clínico las neumonías necrotizantes y sobre todo los abscesos de pulmón usan de forma distinta a lo que hemos comentado en el síndrome típico de la neumonía lobar o de la romponeumonía o en el síndrome atípico de la neumonía interstitucional concretamente los pacientes con absceso de pulmón suelen tener una clínica muy largada en el tiempo de varias semanas o incluso meses de evolución en el que predomina el cuadro constitucional con pérdida ponderal con febrícula con sudoración nocturna profusa con hiporexia y astenia y o personalmente la espectulación hemopoica de hecho es una clínica que en cierto modo nos podría recordar al de una reactivación tuberculosa si buscamos algún detalle semiológico un poquito más específico en el caso del absceso pulmonar es relativamente frecuente que nos encontremos con un dato que es el fetor pútrido consecuencia de la presencia de anaerobios y es que precisamente el agente hipológico en el que siempre debemos pensar en una neumonía necrotizante o en un absceso de pulmón es la implicación de la flora anaerobia por ejemplo flora anaerobia de la cavidad forón por eso siempre que tengamos a un paciente con algún trastorno de la devolución que facilite la presencia de episodios de bronca aspiración debemos asumir que está en una situación de riesgo para presentar un absceso de pulmón o una neumonía necrotizante por tanto pacientes ancianos con enfermedades neurodegenerativas o pacientes con boca séptica y con deficiente higiene bucal o pacientes alcohólicos por ejemplo son todas ellas situaciones en las que existe un trastorno de la devolución que en ocasiones puede facilitar el paso de contenido gástrico hasta el pulmón y originar un cuadro de destrucción inicialmente química del parenquema pulmonar que posteriormente se ve son infectado por la flora se aprofita del tubo digestivo y en esa flora se encuentran por supuesto los anelodos al margen de la presentación pulmonar o biológica y de algunos factores epidemiológicos que hemos ido comentando me da la pena recordar que también va a haber algunas manifestaciones extrapulmonares que ayuden a orientar determinadas etiologías concretas en los pacientes con neumonía tenemos el caso por ejemplo de la reactivación de un herpes labial realmente la reactivación de un herpes labial es un proceso relativamente común que tiene un lugar en situaciones de estrés o puede ser preparado un examen MIR pero característicamente también se describe esta reactivación de un herpes labial en pacientes con neumonía neumocócica es una de las hemogías clásicas de la neumonía neumocócica y por tanto un paciente con neumonía con una reactivación de un herpes labial nos debe hacer pensar en neumococo los pacientes con sitacosis con infección por clamidofilas y tachis pueden presentar estremorragia es un dato a la exploración física bastante sugerente de infección por esta bacteria los pacientes con fiebre Q aguda lo recuerdo que es producida por la coxila burmeti aparte de una neumonía de características más o menos intersticiales y de un cuadro atípico con cierta frecuente presentan además elevación de las transaminases presentan una situación de hipertransaminas por tanto la combinación de hepatitis y de neumonía intersticial sobre todo en un contexto epidemiológico compatible es decir contacto con ganado no se debe orientar inmediatamente hacia la posibilidad de una infección por coxila burmeti en el caso de la legionera neumófila hay algunos datos que han sido muy preguntados en los últimos años y que por tanto siempre debemos tener en consideración he comentado que la neumonía por legionera neumófila se va a presentar habitualmente en pacientes que estén en un grupo o en una mente cerrado ya que la vía de transmisión de la legionera suele ser a través de la inhalación de aerosoles emitidos a partir de torres de refrigeración o de aparatos directo adicionado y hay algunas características químicas que nos ayudan orientar siempre hacia una enfermedad de los regionarios hacia una neumonía por legionera neumófila por ejemplo si nos especifican que el paciente presenta abundantes de reas o minalgias o bien se presenta algunas características analíticas o algunas alteraciones analíticas características como puede ser la hiponatremia o la elevación de la CPK para terminar tenemos algunas manifestaciones exaculmonares características de la infección por micoplasma neumonía por ejemplo estos pacientes presentan en ocasiones como complicación el desarrollo de una anemia hemolítica de base autoinmune mirada por criaglutininas estas criaglutininas son anticuerpos que se dirigen contra la superficie de los hematíes que precipitan a temperaturas reducidas por debajo de 37 grados y que puede ocasionar crisis de anemia hemolítica ocasionada o desencadenada insisto por la infección por micoplasma neumonía también podemos encontrar por ejemplo una complicación en el área ORL como es la meningitis bullosa excepcionalmente la infección por micoplasma puede producir afectación del sistema nervioso central en forma de meningitis y solataxia y por último y hacemos referencia a un trastorno una patología que recordaréis en el tema de dermatología el eritema nodoso que es un tipo específico de paniculitis no acompañado de vasculitis y de predominio septal puede en ocasiones verse desencadenado por una infección por micoplasma neumonía por tanto cualquiera de estas características extrapulmonares no se ve orientar hacia estos patógenos en concreto respecto al tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad hay que destacar en primer lugar la necesidad que tenemos de especificar donde debe realizarse el tratamiento en que ámbito por tanto la primera decisión que debemos tomar ante un paciente con neumonía es si es subsidio de un tratamiento en régimen ambulatorio es decir un tratamiento por vía oral o bien al contrario si es necesario un tratamiento intravenoso en régimen de hospitalización una vez tomada esa decisión podemos recordar cuáles son los tratamientos empíricos que debemos utilizar en un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad si hacemos referencia en primer lugar al tratamiento antibiótico ambulatorio por vía oral básicamente podemos distinguir dos situaciones el paciente presente un cuadro típico o un síndrome típico es decir como ya he comentado fiebre alta dolor plebolítico tos con respecto a acción purulenta escalofríos etcétera siempre debemos pensar en la necesidad de cubrir neumococo he dicho antes que neumococo de hecho es el agente etiológico probablemente hablando más frecuentemente implicado en todas las neumonías y de forma expresa en las neumonías solubares o albevares en su momento también comenté que hace años la mayor parte de las cepas de neumococo eran sensibles a la penicilina G por la parte esta situación ha cambiado en las últimas décadas y sobre todo en nuestro país de forma que actualmente es muy elevada la prevalencia de cepas de neumococo con lo que denominamos una sensibilidad disminuida a la penicilina G que definimos como una concentración mínima inhibitoria superior a 0,06 microgramos mililitro en esta situación va a ser necesario recurrir a otros antibióticos que no sean precisamente la penicilina G y que podamos administrar por diabral insisto una vez más para optimizar la cobertura antinomococica en un paciente con neumonía que llega a la comunidad subsinterio del tratamiento ambulatorio dentro de estos fármacos cabría señalar por supuesto y en primer lugar tal vez por su masiva utilización las quinolonas respiratorias es decir las quinolonas de tercera o de cuarta generación con buena actividad antinomococica y con buena capacidad de penetración en el parenquimo pulmonar yo estoy refiriendo por ejemplo al levofluxacino o al moxifluxacino otra posibilidad consiste en emplear un betalactánico dentro de los betalactánicos podemos recurrir a la amoxicilina ácido clavulánico en este caso recuerdo que la dosis no tiene por qué ser tan alta como la que empleamos en el tratamiento de los anelobios en el caso de la amoxicilina ácido clavulánico podemos emplear una dosis de 875 miligramos de amoxicilina cada 8 horas y también me gustaría recordaros la existencia de una cefalosporina de tercera generación que tiene la ventaja de que se puede administrar por guía oral y cuya principal indicación precisamente es el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad estoy refiriendo al cef-ditorel me gustaría aprovechar para recordaros que en el tratamiento empírico de una infección a la que sospechamos leumococo en nuestro medio el empleo de macrólidos no sería una buena alternativa actualmente cerca del 40% de las cepas de neumococo en España son resistentes a macrólidos litormicina claritormicina o acitormicina por tanto no es un tratamiento que podamos emplear siempre que sospechemos un cuadro típico en el que puede estar implicado el estetococcus neumonico si continuamos con el tratamiento ambulatorio de la neumonía ya hemos hablado del manejo del síndrome típico si lo que tenemos es un paciente con un síndrome más bien atípico es decir febrícula mialgias muchas manifestaciones extrapulmonares y fructura interstincial en la placa de tórax básicamente el agente etiológico que con más frecuencia vamos a tener que cubrir es el micoplasma la neumonía también dentro de esta denominación como ya hemos dicho antes habría que pensar en clamidófila goxiella burnetti o incluso el virus ¿qué antibióticos podemos emplear para una neumonía que se presente en forma de síndrome atípico? pues una vez más tenemos la posibilidad de recurrir a una quinona respiratoria como el legofloxacino o el hemoxifloxacino podemos emplear una tetraciclina las tetraciclinas son antibióticos que cada vez empleamos menos una de sus indicaciones precisamente sería la infección por algunos patógenos intracegulares como es el caso de la clamidofila citaci y dentro de las tetraciclinas la más empleada es la doxiticina y por último podemos recurrir esta vez sin a un macrólido macrólidos tales como la elitromicina la claritromicina o la acitromicina si os dais cuenta el antibiótico común en el tratamiento tanto de síndromes típicos como de síndromes atípicos en una neumonía adquirida en la comunidad o manejo involuatorio son las quinolonas respiratorias levofluxacino y moxifluxacino eso significa que si en alguna ocasión tenemos alguna duda respecto a si el paciente que se nos ofrece en el caso clínico entraría mejor en el grupo de síndromes típicos o de síndromes atípicos ante esta disyuntiva una opción ganadora va a consistir en el empleo de una quinolona respiratoria las quinolonas tipo levo o moxifluxacino presentan excelente actividad tanto frente a neumococo como frente a los gémenes atípicos me gustaría igualmente recordaros y aprovechar un poco esta diapositiva para hacer hincapié en algún efecto secundario relativamente característico de estos fármacos de las quinolonas que en su momento no lo comentamos por recuerdo que tiene como principal efecto secundario la neurotoxicidad aunque suele ser muy sutil en forma de ocasiones de temblor porque excepcionalmente puede ocasionar cuadros más graves tipo si no me confusieron el agudo y además que las quinolonas producen alteración en el cartílago de crecimiento por eso están contraindicadas tanto durante la gestación como en lactancia o en la primera infancia y en pacientes ya adultos puede producir un cuadro muy característico de tendinopatía que afecta de forma muy típica al tendón de Aquiles por tanto siempre que un paciente con antibioterapia los consulte por dolor súbito en la pantorrilla e impotencia funcional es decir la simbología característica de una ruptura del tendón de Aquiles siempre que pensar en la posibilidad de que están haciendo el tratamiento con una quinolona por otra parte dentro de los tetaciclinas como es la toxiciclina me gustaría igualmente recordaros que también están contraindicados en niños y en embarazadas puede producir alteración en el esmalte de los dientes con una coloración amarillenta o grisácea muy desagradable que además es irreversible una vez que se instaura y además que en el caso de la toxicilina siempre que salga a un paciente conviene recordarle que siempre que salga a la calle es conveniente que se cubra adecuadamente y que no le dé demasiado sol y es que las tetaciclinas presentan como efecto más característico a nivel cutáneo el desarrollo de cuadros de fotosensibilidad por último los macrólidos en términos globales son antibióticos bien tolerados cada vez su principal efecto secundario sea el desarrollo de diarrea o de dolor abdominal esto es muy característico por ejemplo con la eritromicina y menos con los otros macrólidos como la claritro o la acitromicina tan importante es el cuadro de diarrea que en ocasiones produce la eritromicina que a día de hoy en muchas ocasiones su uso se ha visto relegado curiosamente al empleo del fármaco como procinético en pacientes por ejemplo con un hilo antinámico o un hilo paralítico más que como antibiótico propiamente dicho mucho menos frecuente por fortuna que estos efectos secundarios gastrointestinales pero mucho más clave es el desarrollo potencial de una toxicidad a nivel cardíaco que está descrito con los macrólidos y que de hecho ha sido objeto de pregunta mil hace dos o tres convocatorias estoy refiriéndome al desarrollo de un trastorno de la conducción denominado síndrome de QT largo ese síndrome de QT largo que en ocasiones puede degenerar hacia una taquicardioventricular ponimórfica o entorsión de puntas torsar de poa como decía este síndrome de QT largo puede ser producido por diversas situaciones bioquímicas o analíticas y por diversos fármacos y dentro de los antibióticos los más peligrosos dentro de lo que cabe son precisamente los fármacos macrólidos en términos generales el tratamiento antibiótico de la neumonía adquirida en la comunidad con manejo ambulatorio suele oscilar entre los ocho y los tres días posiblemente el tratamiento de un síndrome típico personado por neumococo al que le estamos dando una quinona o amoxicilina clavulánico podamos limitarnos a siete o ocho días mientras que habitualmente se prefieren pautas un poquito más largas hasta diez incluso once o doce días en el caso del tratamiento con macrólidos la pregunta 33 nos presenta el caso clínico de un paciente con comorbilidad en este caso un miuroma múltiple que acude al hospital por lo que parece una neumonía típica completamente una neumonía alveolar en este caso es fundamental recordar que estamos ante dos situaciones que nos deben orientar hacia la posibilidad de neumococo de streptococcus pneumonia como responsable del cuerpo por una parte la propia enfermedad hematológica de base del paciente ya hemos comentado en el capítulo de inmunodeficiencias primarias y secundarias que los pacientes con miuroma múltiple tienen más riesgo de presentar infecciones por gérmenes encapsulados entre ellos el neumococo pero desde luego el otro aspecto que es más relevante es el hecho de que toda neumonía alveolar es decir cuadro típico con fiebre dolor pleurítico espectoración purulenta y infiltrada alveolar siempre obligaría a cubrir implícamente la posibilidad de que el neumococo sea el patógeno causante del cuerpo la pregunta 34 se nos pregunta se nos pide que elijamos el tratamiento antibiótico de elección en este caso recordad que el neumococo en nuestro medio es resistente en un elevado porcentaje de ocasiones a la penicilina G que por tanto no podemos limitarnos a utilizar penicilina G tampoco podemos utilizar un macrólido hasta el 50% de las cepas de neumococos son resistentes a macrólidos y por ello el tratamiento posiblemente más lógico sea el recogido en la respuesta número 3 utilizar una cefalosprina de tercera generación como es el caso de la centrioxona el tratamiento todavía más óptimo consistiría en asociar un macrólido y utilizar en ese sentido un tratamiento combinado cefalosprina de tercera generación más macrólido el otro apartado que debemos recordar en el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad es el tratamiento en régimen de hospitalización es decir estamos ante un paciente que bien sea por su comorbilidad por su edad mayor de 65 años o por la gravedad de su neumonía neumonía con inestabilidad hemodinámica insuficiencia renal insuficiencia respiratoria etcétera requiere tratamiento en régimen de hospitalización y por tanto evidentemente tratamiento antibiótico intraveroso en estas condiciones podemos distinguir a su vez tres grupos básicamente en primer lugar tenemos aquellas situaciones en las que la neumonía tiene una presentación muy grave que requiere ingreso directo en una unidad de cuidados intensivos esa presentación muy grave puede consistir por ejemplo en el desarrollo de un shock séptico refractario a volumen que requiera la administración de drogas susceptivas o por ejemplo el desarrollo de una insuficiencia respiratoria refractaria al oxígeno que requiere la ventilación mecánica o la presencia de coagulación intervascular diseminada o de una meningitis de forma simultánea a la neumonía todas estas son situaciones de extrema gravedad que justifican un ingreso directo en la UCI en un paciente con neumonía adquirida en la comunidad pues bien en estas condiciones lo más importante es optimizar el manejo fundamentalmente o la cobertura fundamentalmente frente a neumococo y para ello podemos recurrir a dos de los antibióticos que tienen más actividad frente a neumococo como puede ser una cefalosporina de tercera generación bese a ceftriaxona o cefocaxima asociado a una quinolona respiratoria digo con la que hay más experiencia en este sentido es el lebofroxacino por tanto cefalosporina de tercera más el lebofroxacino constituiría un tratamiento empírico de elección en la neumonía adquirida en la comunidad grave con requerimiento de ingreso por otra parte tenemos las neumonías adquiridas en la comunidad no tan graves en cuanto a que no requieren ingreso en UCI pero que requieren evidentemente manejo en régimen de hospitalización por ejemplo si estamos ante una neumonía adquirida en la comunidad en un paciente de edad avanzada o en un paciente con comorbilidad las pautas a las que podemos recurrir pueden consistir en una pauta combinada o bien una pauta en monoterapia la pauta combinada consiste en la administración simultánea de un fármaco retaractámico como es por ejemplo la amoxicilina ácido preagulónico o una cefalosporina de tercera generación en este caso combinado con un macrólido existe la posibilidad de realizar una pauta en monoterapia exclusivamente con una quimorona respiratoria como es el levofloxacino o el mochifloxacino si deberíamos elegir entre un tratamiento combinado y un tratamiento en monoterapia en una neumonía adquirida en la comunidad de un paciente con comorbilidad os recomiendo desde luego y es la línea o la tendente que están siguiendo las guías de práctica clínica en los últimos años que escojáis en la medida de que lo permitan las opciones a la pregunta aquel tratamiento combinado que incluya la administración tanto de un macabactámico como de un macrólido y por último tenemos un tercer grupo muy característico que es la de la neumonía adquirida en la comunidad en aquellos pacientes que presenten factores de riesgo para el desarrollo de broncositación masiva o directamente que tengamos un diagnóstico de presunción o pediológico de absceso pulmonar os recuerdo que en esta situación tenemos que cubrir fundamentalmente anaerobios aparte de algunos trocos grapositivos incluso vacíos negativos dentro de los regímenes que podemos emplear tenemos en primer lugar como posiblemente fármaco de primera línea el empleo de amoxicilina ácido clavulánico a dosis altas os recuerdo al menos dos gramos o dos horas también podemos recurrir a una combinación de una cefalosporina de tercera generación como ceftexona o ceftaxima más un fármaco con actividad anerobicida y dentro de estos podríamos por ejemplo pensar en el metronido azul o en la clindamicina por último y es una opción que se presentó en una pregunta hace un par de años o tres en la que un paciente con un acceso pulmonar requería ingreso hospitalario podríamos recurrir a un carvapelénico que no necesariamente tenemos que cubrir pseudomonas porque en definitiva estamos hablando de neumonía adquirida en la comunidad como puede ser el hertapenem en términos globales el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad que requiera ingreso debe ser más prolongado que el de la neumonía en tratamiento ambulatorio y como mínimo se recomienda al menos 10 días de tratamiento antibiótico la excepción sería precisamente el acceso pulmonar el acceso pulmonar requiere tratamiento antibiótico mucho más prolongado estamos hablando posiblemente de varias semanas al menos 8 semanas de tratamiento que evidentemente en muchas ocasiones se puede realizar por día oral por ejemplo con el uso de acoxicilina ácido clorbulónico con la pregunta número 36 se nos vuelve a recordar el tratamiento empírico en neumonía en este caso en un paciente con comorbilidad una bronquitis crónica es decir una enfermedad pulmonar resultiva crónica en este paciente el tratamiento óptimo consiste en combinar un metalactámico más un macrólido el metalactámico podría ser amoxicilina ácido clorbulónico pero en este caso nos permite en la respuesta número 4 elegir cefriaxona o ácido losprina de tercera generación combinándolo con un macrólido este es el tratamiento óptimo de un paciente con neumonía adquirida en la comunidad y comorbilidad que requiere ingreso hospitalario que requiere un macrólido con neumonía en la comunidad